El señor Gerardi fue obispo de esta nación centroamericana en dos ocasiones y había sobrevivido a dos intentos de asesinato hasta que apenas 54 horas, el pasado viernes 24 de abril de 1998, a las 18 horas después de haber presentado oficialmente el informe, Guatemala nunca más, eran poco más de las 10 o 10.30 de la noche el domingo 26 de abril de 1998, cuando Monseñor Juan Costet Gerardi con herera obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala, de 75 años de edad, regresaba a su casa, a un costado de la iglesia San Sebastián donde desarrollaba su ministerio pastoral, cuando fue asesinado vilmente con golpes en la cabeza y la cara con un objeto contundente, el cual momentos después se determinó que fue un pesado bloque de cemento de forma irregular. La noche el 26 de abril de 1998 El obispo Juan Gerardi fue golpeado a muerte con un bloque de cemento poco después que regresó a su residencia en la noche de este domingo. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, condenó este lunes en los términos más enérgicos el asesinato de Guatemala del obispo católico en Guatemala del obispo de Juan Gerardi estaba estrechamente vinculado con las gestiones de la iglesia. El homicidio ocurrió dos días después que el obispo Gerardi emitía... El señor Juan José Gerardi continúa trayendo... A principios del diseño de 1980 un gobierno militar obligó a lo... ¿Cómo murió Gerardi? Al entrar en su automóvil al garaje fue golpeado con un pedazo de concreto en la cabeza, lo cual le causó la muerte casi de manera instantánea. Su cuerpo ensangrentado fue arrastrado dos metros adentro de éste. Dos horas después, el sacerdote Mario Orantes, quien también servía en esa parroquia, se levantó al ver la luz encendida y encontró a Gerardi boca abajo. Al principio, según las informaciones, no lo reconoció porque su rostro estaba desfigurado, por lo que dio aviso a las autoridades. Dos horas después, se presentaron el entonces fiscal general Héctor Hugo Pérez, el director de la Policía Nacional Civil, Ángel Conte. El director de Minugua, Jim Arnault y personal de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. El arzobispo fue asesinado horas después de presentar el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica, conocido como Remy. El proyecto para la recuperación de la memoria histórica Remy fue un proyecto en el cual se exponía la verdad sobre los sucesos ocurridos durante el enfrentamiento armado, con el objetivo que el pueblo de Guatemala no volviera a sufrir una tragedia similar. Este documento incluía cientos de entrevistas realizadas por Gerardi y sus compañeros, en las cuales se describían las experiencias vividas durante el conflicto armado, así como a los responsables de dichos actos. En este proyecto se exponía como principal culpable de los actos cometidos a las Fuerzas Armadas de Guatemala. Este documento también fue el primero en proporcionar los nombres de varias personas y militares implicados todos en los actos que se cometieron durante el enfrentamiento armado. Después de que fue encontrado su cuerpo, se generaron varias hipótesis sobre posibles sospechosos del asesinato, entre ellas que había sido obra de la delincuencia, obra de políticos e incluso se generó una hipótesis como que había sido el perro del sacerdote Mario Orantes. Las hipótesis sobre el hecho, como que había sido un crimen pasional, un crimen político, delincuencia común o que Balú, el perro del padre Orantes, lo había atacado. Orantes junto a Gerardi vivían en la casa parroquial. Los dos primeros sospechosos del hecho fueron Orantes, ya que mandó a limpiar la escena del crimen antes de avisarle a las autoridades. Y Margarita López por encubrimiento. Del hecho se capturaron 17 personas, 12 militares y 5 civiles. El 20 de enero del 2000 fueron capturados los militares Bayron Lima Estrada, Bayron Lima Oliva, hijo de Lima Estrada y Obdulio Villanueva, quien un testigo indicó que estaba preso en la cárcel de Antigua Guatemala y que ese preciso día salió para cometer el hecho. Los militares dirigieron la investigación. Oto Ardón, quien renunció por presiones y dejó el caso a Serving Galindo, quien argumentó que había sido un crimen político. Este dicho tuvo que dejar el país por amenazas de muerte y Leopoldo Asigui fue el que terminó el caso hasta el final. En el año 2001, el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Bayron Lima Estrada, Bayron Lima Oliva, a Obdulio Villanueva, a 30 años de prisión por el crimen de asesinato extrajudicial y al Padre Orantes a 20 años de prisión por determinarse la complicidad en el acto. ¿De qué manera afectó la muerte a Gerardi a la población? Antes de su fallecimiento, ese tenía el registro de 12 asesinatos más de sacerdotes. La iglesia católica, como sus seguidores, se sintieron atacados y ofendidos a ver a uno de sus líderes fallecer. Gerardi se volvió un mártir para las personas que sentían admiración o eran seguidores de la religión. La población indígena, al ver a un hombre que había luchado por ellos, se sintió desprotegida y atacada. Se exigió justicia por este acto, debido a que fue cometido durante tiempos de paz, a lo que se llegó a la conclusión de sentenciar a cuatro responsables. De lo cual, tomó como portada varios diarios, desde que fue cometido el acto hasta la sentencia de los responsables. Gerardi aún es recordado y conmemorado por aquellas personas que sienten admiración y reconocen su trabajo. Gracias. 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 Gracias.